¡Mijail Kalashnikov inventó y diseñó al legendario fusil de asalto Aftomat Kalashnikov modelo 1947, o bien AK-47, y con ello dio inicio a todo un imperio armamentístico que no solo sobrevive hasta nuestros días, sino que además ha sido el creador de un gran número de armas de fuego utilizadas en todos los campos de batalla del mundo. Caracterizados por su gran potencia y extrema fiabilidad, estoy seguro de que conoces por lo menos a un par de estos instrumentos bélicos, pero ¿cuáles han sido los más exitosos? Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos y hoy te presentaré a las 10 mejores armas de Kalashnikov. Número 10. Rifle de asalto compacto Kalashnikov MA. Un moderno microfusil que se encuentra en pruebas para reemplazar al histórico pero ya venerable AKS-74U, para uso con las fuerzas especiales, paracaidistas y tripulantes de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas Rusas. Utilizando el calibre 5.45 por 39 milímetros, el MA provee al soldado de una excelente potencia de fuego dentro de un compacto paquete, contando además con una culata plegable y una empuñadura y guardamanos fabricados de polímero de alta resistencia, haciendo así de este fusil una muy ligera, compacta y potente arma de fuego. Número 9. Fusil de asalto AKM. Diseñado en la década de 1950 como una alternativa aún más ligera, fiable, económica y fácil de fabricar que el AK-47 original, gozando también de un mayor grado de estabilidad al disparar. Aunque el AKM no alcanzó el vasto número de unidades producidas que su antecesor, de este fusil sí se fabricaron poco más de 10 millones de ejemplares en los arsenales soviéticos de Ishevsk y Tula, y junto al AK-47 original, adoptó un papel estelar durante conflictos como aquellos en Vietnam, Chechenia, el Golfo Pérsico, Irak e Irán, siendo aún al día de hoy utilizado en cantidades limitadas por el ejército ruso. Número 8. Rifle de francotirador Chuukavin SV-C, una moderna arma de fuego diseñada para sustituir al ya venerable Dragunov SVD, como el fusil de precisión estándar de las Fuerzas Armadas Rusas, utilizando el mismo calibre 7.62x54 milímetros R, pero dentro de un paquete más pequeño e igual de fiable. Este fusil tiene una distancia efectiva de tiro de hasta 1.300 metros, y de hecho, el mismísimo Vladimir Putin fue capaz de asestar tres disparos con él a una distancia de 610 metros durante una sesión de pruebas con Kalashnikov Concern. El SVC cuenta además con dos variantes en calibre 308 Winchester y 338 Lapua Magnum, para exportación fuera de Rusia. Número 7. Ametralladora de propósito general PKM, un arma de soporte de infantería que utiliza el muy poderoso cartucho 7.62x54 milímetros R, de los fusiles Dragunov SVD y Moussinagant, pero incorporado dentro de una plataforma de fuego automático. Así, la PKM cuenta con una extraordinaria potencia de fuego, y en su momento reemplazó en servicio a las venerables RP-46 y SG-43 Gorunov, permaneciendo desde 1969 y hasta el día de hoy como una de las ametralladoras estándar de las Fuerzas Armadas Rusas, tanto para uso con infantería de primera línea, como también montada en vehículos ligeros de asalto, siendo fabricada además bajo licencia en muchos otros países. Número 6. Fusil de asalto AK-107. Diseñado en la década de 1990 por el ingeniero Yuri Aleksandrov para Kalashnikov Concern, este particular rifle es uno de muchos en la línea de variantes modernizadas del AK-47 original, pero cuenta con una característica que lo separa del resto. Se trata de su exclusivo sistema de balanceo automático del retroceso, que básicamente utiliza una serie de engranes y contrapesos para moverse en sentido contrario al pistón de gas del fusil, generando así una fuerza opuesta al retroceso, que convierte al AK-107 en un arma extraordinariamente fácil de controlar durante fuego automático sostenido. Utiliza el cartucho 5.45 por 39 milímetros, también del fusil AK-74. Número 5. Rifle de asalto AK-12. La más moderna versión, del sistema original de Mikhail Kalashnikov, un arma de fuego diseñada en el año 2011 y descendiente de los prototipos AK-200 y AK-400, que utiliza el calibre 5.45 por 39 milímetros. Este fusil fue aceptado en servicio por las Fuerzas Armadas Rusas en el 2018 y gradualmente reemplazará al AK-74 y sus variantes como el arma estándar de infantería de estas, contando también con una versión de tipo carabina denominada AK-12K. Una variante en calibre 7.62 por 39 milímetros de nombre AK-15. Una en la forma de la ametralladora ligera RPK-16. Y otra más en calibre 7.62 por 51 milímetros OTAN llamada AK-308, para exportación a otras naciones. Entre otras características, el AK-12 cuenta con una empuñadura, guardamanos, cargador y culata ajustable fabricados de polímero de alta resistencia, otorgándole un notorio grado de ligereza al fusil, sin comprometer su fiabilidad. Así como dos rieles estándar de tipo Picatinny para el montaje de cualquier tipo de accesorio moderno. Número 4. Ametralladora ligera RPK. Una potente arma de fuego de calibre 7.62 por 39 milímetros, que entró en servicio con las Fuerzas Armadas Soviéticas en 1961, como un reemplazo más económico y fiable de la entonces estándar Dektyarev RPD, manteniendo de ésta sólo el diseño de la culata, que era bastante popular entre los soldados. Básicamente, la RPK es un AK-47, con el cañón alargado y reforzado, y equipada también con un bípode, para lograr un mucho mayor grado de control durante fuego automático sostenido, en conjunto con su cargador de tambor de 75 cartuchos. Así, la RPK ha sido durante décadas la ametralladora ligera más utilizada por las Fuerzas Armadas Soviéticas y Rusas, gozando del excelente grado de fiabilidad característico de esta familia de armas de fuego, encontrándose en uso dentro de su país de origen hasta el día de hoy. Número 3. Subfusil o carabina de asalto AKS-74U. Una variante de menor tamaño del fusil AKS, cuyo perfil recortado lo convirtió incluso hasta el día de hoy en el arma de fuego ideal para las Fuerzas Especiales, los paracaidistas y los tripulantes de vehículos militares soviéticos y rusos, debido a su mayor portabilidad. Equipado con una culata plegable, el AKS-74U cuenta además con un muy característico compensador en la punta de su cañón, que cumple también la función de reductor de fogonazo, y cuyo propósito es otorgarle al soldado un más cómodo funcionamiento, a través de la reducción del retroceso del subfusil, que a pesar de su reducido tamaño, mantiene el uso del cartucho 5.45 por 39 milímetros. Número 2. Rifle de asalto AK-74, la versión modernizada del diseño Kalashnikov original, que además utiliza al cartucho de menor tamaño y potencia 5.45 por 39 milímetros, para otorgarle al arma un mucho mayor grado de estabilidad durante fuego automático, y una más rápida readquisición del objetivo después de cada disparo. Así pues, el AK-74 reemplazó durante la década de 1970 al AK-47, como el fusil de asalto estándar de las Fuerzas Armadas Soviéticas, y desde entonces ha sido la columna vertebral del poderío militar de la infantería rusa, superando en facilidad de uso, fiabilidad y economía de fabricación, al que en 1994 se planteó como su posible sucesor, el también extraordinario pero demasiado complejo fusil AN-94. Además, en décadas recientes se ha puesto en servicio también la versión modernizada AK-74M, con culata, empuñadura y cargador de polímero de alta resistencia, equipada también con rieles estándar para accesorios de tipo Weaver Picatinny. Número 1. Fusil de asalto AK-47. Aunque ciertamente no el más moderno, el más fiable ni el más potente de la lista, el Avtomat Kalashnikov original fue el primer verdadero fusil de asalto soviético de la historia, y comenzó con todo un imperio armamentístico que décadas después se convertiría en el más grande del mundo. Esto se debe a que el sencillo mecanismo y fácil fabricación del AK-47, heredados de la filosofía soviética de funcionalidad sobre complejidad, le otorgaban la posibilidad de ser fabricado a partir de muy sencillos materiales y utilizando maquinaria poco especializada, siendo su diseño replicado hasta el día de hoy por una gran cantidad de fabricantes en Europa, los Estados Unidos y el lejano oriente. Fue también el primer rifle de asalto en incorporar al cartucho 7.62x39mm, cuya potencia, en conjunto con la alta fiabilidad y asequibilidad del arma, lo convirtieron no solo en el diseño más exitoso de Kalashnikov, sino también en el más ampliamente adoptado del mundo. Si el video te gustó, te agradezco me dejes tu like y tu suscripción si aún no lo has hecho. Suscríbete a La Armería para no perderte ninguno de mis videos, y únete a mis redes Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto, los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.